Las clases de técnica para mí es que son casi como las presenciales, porque hacemos casi todo en vivo. Por ejemplo, para las clases de escena lo que solemos hacer es que cada uno graba su monólogo, su ejercicio, y lo ponemos en el grupo de WhatsApp y luego en clase vamos viendo una a una y vamos haciendo la física como en clase, solo que no actúas en directo, ya está grabado. El verme también en la cámara me está ayudando, porque al principio es como que no te gustas nada, es también todo un aprendizaje el estar ahí contigo y el verte realmente, porque en las presenciales es como, bueno, ellos me ven pero yo no me veo. Y aquí es como una doble confrontación, es decir, aquí también está haciendo la actriz y primero no te gustas, pero luego de repente ves tu potencial, dices, onda, pues mira, yo no sabía que era capaz de hacer esto y no sé, no está tan malo, mira, no sé, te descubres, te descubres a ti misma también en la cámara.